hoy cocinamos canapés variados para navidad los ingredientes que vamos a utilizar son varios y os los pondré por escrito al comienzo de cada uno de los canapés y debajo del vídeo en la cajita de descripción vamos a comenzar haciendo las palmeritas cuatro quesos vamos a extender la el hojaldre y lo vamos a espolvorear con sal con pimienta molida y con ajo en polvo lo cubrimos con una buena capa de queso rallado y orégano seco comenzamos a enrollarlo desde los extremos hacia el centro procurando que quede bien centrado lo vamos a ir cortando en rodajas finitas como de un centímetro o centímetro y medio de grosor las ponemos en una bandeja de horno y las horneamos con el horno calentado precalentado a 180 grados centígrados unos 10 minutos seguimos con los rollitos de pan de molde rellenos aplastamos rodajas de pan de molde sin corteza con un rodillo las colocamos encima de un filtro transparente y las podemos rellenar con el tipo de paté que nos guste y también podéis rellenarlas con atún con tomate con embutido con lo que prefiráis las enrollamos bien las liamos en el filtro transparente y las dejamos en el frigorífico pues por lo menos una hora o dos después las sacamos las partimos en rodajas de un centímetro centímetro y medio de grosor y ya están terminados seguimos con los rollitos de jamón cocido y queso crema untamos las lonchas de jamón cocido con una buena capa de queso crema las enrollamos las partimos en trozos aproximadamente de dos centímetros le colocamos encima media cereza en almíbar y las pinchamos con un palillo y ya los tenemos listos continuamos con los bolaban rellenos de salmón y vamos a picar un poquito de salmón ahumado en trozos pequeñitos mezclamos en un cuenco el queso crema la mayonesa y el salmón que tenemos picado finito lo mezclamos todo bien y con esa crema vamos a rellenar los bolaban los adornamos con un poquito de salmón ahumado por encima y listos y continuamos con las tartaletas de la ensaladilla de gambas trituramos con un tenedor la patata que tenemos cocida añadimos las gambas troceadas el huevo picado y un poco de mayonesa lo mezclamos todo bien rellenamos las tartaletas y las adornamos con una gamba pelada y una ramita de perejil como veis quedan estupendos todos y son súper facilitos ya tenemos listo una buena bandeja de canapés para estas navidades si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta